Otra foto palinta No te cansas de seguir pretendiendo Hay un vacío detrás de tu sonrisa Ambos sabemos lo que estás escondiendo Dile que ya no eres feliz, a mí te lo Te fuiste y ahora me echas de melo Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo Dile que ya no eres feliz, a mí te lo Te fuiste y ahora me echas de melo Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo Yeah, yeah Baby, ¿dónde estás? Que ayer te busqué Me fui de jangueo y nunca te encontré Extraño los polvos después de la uni Pensando en tu nombre hoy me levanté Pero no te consigo Esta bellaquera solo se va cuando estoy contigo Y baby, no quiero estar con otra Que vengo una foto con el hueso me alborota Tu mente dice no, pero el corazón no se equivoca Baby, no se equivoca Cuando extrañes mi boca Dile que ya no eres feliz, a mí te lo Te fuiste y ahora me echas de melo Por eso todavía no borras mi número Por eso todavía no borras mi número Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo Dile que ya no eres feliz, a mí te lo Te fuiste y ahora me echas de melo Por eso todavía no borras mi número A ver si lo intentamos de nuevo Por eso todavía no borras mi número Por eso todavía no borras mi número Por eso todavía no borras mi número